Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eh, ¿estás ready? Miren, es el movimiento de Somos Más. Es el licenciado Jiménez que hizo la juramentación ahí con el presidente del partido. ¿Y tú no podríamos echar esa foto? No, hermano. Tú sabes que la foto se envía. No, hombre, no. Ahí está el presidente del partido. Me la manda Sanmila Mocho. Ok, Calígola, presidente del partido. También está el diputado Díaz Valle, también está la regidora Indira, Adama de Hierro. Y por ahí también tuvo el secretario general del partido. Esa fue la primera reunión que hizo el movimiento Somos Más con Luis, que es el licenciado Jiménez que lo está encabezando en el municipio. Y van bien la gente haciendo su diligencia. Sí, sí. Se está movilizando. Faltaron algunas cuantas autoridades ahí que no sé, cuando viene para que no lo invitaron. No, pero Calico Latadita, la máxima representación del movimiento. Del partido. Ok, no, no, está bien, está bien. Si está el presidente del partido y el secretario general, ya dime tú. Ya hay quórum. Que próximamente viene Jiménez para acá una entrevista con nosotros. Vamos a cuadrar a ver cuándo va a ser eso. ¿Moya? No, ya no. Amigos de este, trabajan en la misma institución. Claro, dale aquí.